Una loza deportiva estuvo a punto de ocasionar una tragedia este fin de semana. Hoy un equipo de 24 horas recorrió otros parques del distrito de Chorrillos y comprobó el peligro por la falta de mantenimiento de los juegos infantiles. Véalo. Parques donde no reina la diversión, sino el peligro. Losas deportivas que no significan salud, sino delincuencia y alcohol. En completo estado de abandono se encuentran estos espacios supuestamente recreativos en el distrito de Chorrillos. Los niños juegan dentro de este parque y observemos cómo se encuentran las rejas alrededor de él. Fácilmente se mueven. En la cuadra 22 de la avenida principal, en la zona de San Genaro, estas rejas, lejos de proteger a decenas de niños que van en busca de diversión, terminan convirtiéndose en su peor amenaza. El tema de fondo aquí es el parque, todos los parques que ahorita son una bomba de tiempo. Es un peligro más que todo para los niños. Y los juegos también, ah, mire, todos se han caído, todos. No se puede traer acá los bebés a jugar. Están ya cayendo pedazo a pedazo parte de esta pared, precisamente por el peso que hemos visto desde arriba de estos fierros oxidados. Esto fácilmente pudo haber herido a un niño. Columpios con puntas de fierro totalmente oxidadas, buzones de concreto abiertos, juegos con tuercas destornilladas, cadenas sobrepuestas y rotas, cero mantenimiento y de la limpieza ni hablar. Continuamos recorriendo la zona y encontramos esta loza deportiva. Los fierros ya han terminado de salirse y la única opción que han tenido los vecinos en realidad es poder atar con estos cables, de alguna manera, estos fierros para que no caigan. Este espacio ya no es útil para los vecinos, sino para las personas de malvivir. Prueba de ello, los restos de botellas de vidrio que encontramos en la zona. Supuestamente he hecho un parque, es para que los niños jueguen, no para que vengan los fumones ahí. ¿Qué esperan? ¿Que haya más muertes? Ya no queremos más muertes. El último fin de semana, la caída de esta reja puso en peligro la vida de varios vecinos. Y hace algunos meses, la caída de un arco de fútbol mató a un niño. ¿Qué respuesta tiene la municipalidad de Chorrillos? Ahí la municipalidad lo que tiene que hacer es el mantenimiento. ¿Por qué no se hizo el mantenimiento? No, el mantenimiento se hace de manera permanente. No hacemos obras para hacer daño a los vecinos. Hacemos obras para beneficiarles, para mejorarles la calidad de vida. Estos fierros a punto de caer que encuentran los vecinos al llevar a sus hijos en busca de diversión contrastan con estas afirmaciones.